La Roma, hasta Lalas, hasta Oste, Monterrey, San Antonio, Guilherme, Pichigan, Michoacán, Patamoros, va hermoso, va sonar, Sinaloa, Pultimora, Coca-Cola, Coca-Cola. La de verde, la de rojo, la de gris, la de blanco, Pichigan, Michoacán, Patamoros, va hermoso, va a ser rico, No hay nada más difícil que vivir sin ti Sumbiendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Preparados! Suéltala Rola, suéltala. Suéltala Rola, suéltala. ¡Sienta la Rola, niño! ¡Sienta la Rola, niño! ¡Sienta la Rola, niño! ¡Levanten la mano arriba! Ya no como, ven a la luna a morir. Cuando vengo bailar, no tenga golpe. Ya no como, ven a la luna a morir. Cuando vengo bailar, no tenga golpe. Vengo! ¡Sienta la Rola! ¡Sienta la Rola! ¡A ver, niño! ¡Ahí, claro! ¡Que se escuche ese grito! Eso, a ver, las rivaleras aquí, los enfermos, en el otro grupo de los enfermos, acá, a ver, ahora sí vamos a ver quién será eliminado, que se escuche el grito para los concursantes número uno. ¡Ay, güey! Ahora sí, el grito para las rivaleras. ¡Eso! Y el grito para los concursantes número tres. ¡Ay, güey! A ver, otra vez vamos a ver el grito para las rivaleras. Y los concursantes número tres. ¡Ay, güey! De manera será para la próxima, que se escuche el aplauso para... A ver, los enfermos, pasen, a ver, no, aquí quédense, vamos a ver por quién vota la gente. Ustedes deciden que se escuche el grito para los concursantes número uno. ¡Qué sumado! Y el grito para los concursantes número dos. Y el grito para los concursantes número dos. ¡Ay, güey! A ver, a ver. Me parece un empate. El grupo número uno. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Y el grito para los concursantes número uno. Estuvo difícil, estuvo difícil, pero... Sin duda alguna, los concursantes siguen con la carrera. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!